Cuando Jesús acabó estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Unos fariseos se le acercaron para probarlo. Le dijeron, ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? No habéis leído, él respondió, que desde el comienzo el Creador los hizo varón y hembra. Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron, ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete abulterio. Dicenle los discípulos, si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, solo aquellos a los que se les ha dado, hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres, y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Entonces le fueron presentados unos niños, para que les impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos reñían a los que los traían. Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impiráis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí. En esto, se le acercó uno y le dijo. Maestro, ¿qué de bueno de hacer para obtener vida y cordial? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo, tan solo uno es el bueno. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Jesús responde. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso he observado. Dísele el joven. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo. Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos. Jesús, yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron. ¿Quién, pues, podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo. Para el hombre, eso es imposible. Más para Dios, todo es posible. Entonces, Pedro le dijo. Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo. Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Pero, muchos que son primeros serán los últimos. Y muchos que son últimos serán primeros.